Héctor Javier Álvarez Ortiz, dirigente del movimiento antorchista en la zona noroeste del Estado de México, recordó que en el año 2016, cuando se fundó la colonia Juan Manuel Celis, para que se viera materializada esta gran victoria, los colonos que en ese tiempo buscaban un techo, fue necesaria la unión, organización y lucha por sus derechos constitucionales a tener un pedacito de la patria. También reconoció que los compañeros que viven en esta colonia continúan gestionando los servicios necesarios para su colonia en mano del movimiento antorchista. Hace siete años ya que se formó la colonia Dr. Juan Manuel Celis Ponce. La gente se unió, se organizó y peleó su derecho constitucional a tener un pedacito de esta patria, a tener una vivienda. Los compañeros que viven aquí en esta colonia desde hace siete años, por allá del 2016, adquirieron lotes gracias a la lucha organizada. Ellos se adhirieron al grupo de solicitantes de nuestro movimiento, de la organización de Antorcha. Cabe señalar que a su séptimo aniversario de la colonia, hoy en día es hogar de cerca de 200 familias, las cuales trabajan diariamente por dignificar su vida, su derecho a la vivienda, educación, salud y trabajo, los cuales son derechos constitucionales que han sido relegados y olvidados por el gobierno de todo nivel. Siempre viví en la colmena pagando renta. Me invitaron a unirme con Antorcha. Yo no creía en Antorcha, pero ya que me invitaron ellos, pues sí creí y hasta la fecha vivo aquí, vivo en la colonia esta Juan Manuel Celis. Antorcha me cambió la vida porque me dio un terreno para mí, ahora sí para mi bienestar. Ante esta realidad, Héctor Javier indicó que aquel pueblo que no se organiza, que no se une y que no lucha, estará sometido por este país capitalista. Por lo que aseguró que el camino es seguir, para conseguir una patria más justa, humana y equitativa, es a través de la lucha consciente y organizada. Nunca se olviden que el camino de tener una mejor comunidad, el camino para tener mejores condiciones de vida, es la unidad y la lucha del pueblo humilde trabajador. En Antorcha TV